Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. El día de hoy vamos a estar hablando de nuestras top 10 predicciones para el Gran Premio de México, así como también las Noticias Flash de la Semana. En cuanto a Noticias Flash de la Semana, tenemos que diversos atletas del equipo de Chiefs de Kansas han invertido en el equipo de Alpine de Fórmula 1. Tales atletas han sido Patrick Mahomes, Travis Kelsey, entre otros. En cuanto a Bianca Bustamante, tenemos que se ha unido al equipo del McLaren Junior Racing Program, en donde estará representando al equipo de McLaren en Fórmula 1 Academy para la temporada de 2024. En cuanto a Fórmula 1 Academy, han anunciado su calendario del próximo año y este constará de 7 carreras. Ahora hablando de nuestras top 10 predicciones para el Gran Premio más esperado de nuestro país, tenemos que se llevará a cabo este fin de semana del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Este circuito mide 4.304 kilómetros de largo y consta de 71 vueltas. Ahora para nuestras predicciones, en décimo lugar tenemos a... ¿Y ustedes creen que mis predicciones están medio locas? ¿O que los milagros existen? No olviden mencionar en los comentarios cuáles son sus top 10 y por supuesto, nos vemos en la carrera.